¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo sé que tengo que voltear para arriba porque es como si los estuviera viendo ustedes. Pero no sé, es como que me siento raro la verdad. Pero pues aquí estamos otro día más en Omegle. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta bonita plataforma, entre comillas. Porque ya sabemos que no es nada bonito. Pero hay muchísimas personas que son muy random y muy raras de verdad. Yo no estoy juzgando a nadie. Ustedes véanlo con sus propios ojos. Y vamos a entrar con el video. Espero ver esas manitas arriba, que le den like al video y que se suscriban. Todas esas personitas. Yo estoy viendo que hay muchas personas que ven los videos y algo así como el 80% los ven. Y no están suscritos, así que los invito a que se suscriban. No les cuesta nada ya que están aquí. Espero verlos al siguiente video. Y comencemos. Una nueva aventura en Omegle. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Hola, bro. Estoy agarrando señal, carnal. ¿Puedes escucharme? La primera vístima. ¿Qué dices, bro? Oh, mierda. Aquí vamos de nuevo. Oh, mierda. Ay, Dios mío. Como que la suerte no está de mi lado, tío. ¿Todo lo es español? Yo no lo amaré como... Yo no lo amaré como... Yo no lo amaré como... ¿Qué? 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 Güey, qué pedo. ¿Qué pedo de Maruchan? ¿Qué eres tú? Sí, güey. No mames. ¿Qué pedo de Maruchan? ¿Qué pedo de Maruchan? Esa niña de 13 años. Te veo en la frente Fortnite o Warzone You are Kid Rat Niño rata, eso ofende viejo Warzone is better Pura música Ay Ay güerito Hola hermano How are you? Joder Hi Do you speak English or not? What language do you speak? Why do you change me? I speak Spanish, I know you speak Spanish Hi, how are you? You know what I want to make? I want to make a dick cake Ay no Pura gente rara Wait a minute Fum Ah Fernan Flo What a f*** Can I put Fernan Flo? F*** Osea, he was asiatic I think Hi güera Hi güera Fernan No me ignores Hijas de su perra madre Ok, ah, voy a dar. What's up, baby? Babe. What did you say? Nothing. Kipi. Oh my. Wey, por qué chingados? Es que pejan un putero, wey. Hola. Hola. Hablas español? Qué pe... Qué andas haciendo? Nada. Qué peo con la gente, wey. Eh. No, no hagas eso. No me tires besos, que me enamoro. Hehehe. Apenas y se ve, wey. Hehehe. Soy culón. Soy culón. Sí. Soy culón. Hola. Eres Benji Fishies. Ah, caray. Benji. Benji. El Benji. What's up? No. Si, eso, yo. What? I don't know. I don't know. I... Edward? How are you? Edward? y dale con eso ¿Qué? Edward Collin ¿Viste mamada? No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Todos los españoles no me mentes? No habla español No habla español ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? Nothing, nothing ¿Qué? ¿Cómo? ¿Io enslaved you accent? I'm from me, Why? Mandy, ¿viste aquí? Um So, um I'm rich And Yeah So, that's basically it Where, where are you from? America Unfortunately What part in America? Kentucky Kentucky ¿Sabías que puedo escribir mi futuro contigo? ¿Pero te digo en dónde? ¿Dónde? No lo sé, tú dime En tu frente No entendí por qué Qué culo el sol, güey ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué pasa? ¿Amigo? 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 ¿Amigo?